y muy buenas a todos gente bueno acá le traigo un vídeo en donde aparece el famoso xxx no lo voy a nombrar pero lo van a poder ver si este es famoso porque había aparecido en mi stream a quejarse sobre una partida cuando yo era asesino y él era superviviente bueno es un jugador que lleva más de cuatro mil horas jugadas si es un jugador veterano porque más o menos cuando yo comencé a jugar de eva daylight ella era un jugador de esas épocas o sea ya lo conocía pero bueno parece que se quedó traumado por una jugada que le hice yo de asesino pero bueno para lo que ve en mi stream día a día ya saben cómo juego yo de asesino si o sea la campeada este lo dejo ustedes si si campeo o no pero lo que él me hace es un facecam que yo nunca se lo hice y nunca se lo voy a hacer a ningún superviviente así que bueno gente comencemos a ver esta partida y bueno que disfruten del vídeo gracias ajaja hija de puta ch BullИDDING o offense ch bug,brнов ir enchid Zeus ch Bude achく 1 3 1 1 3 6 5 4 1 olé olé chau gordo se calentó ahí me sigue a mi igual se calentó este gordo se calentó feo a y a e ah e ¡He he he! ¡¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ha! Ha ha ha.. ¡Ave se le da? Bueno este va atrás killando a la Sierra todavía organization lo que si es practicó 3 pero no usan asi realmente nooo que hice no 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 ¡No! 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 Me viene. ¡Gárrate! Mueve la casa de madre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.